¿Qué tal a todos? Aquí estamos en un nuevo video y en esta ocasión estamos en este juego de Call of Duty una vez más, así que espero que se diviertan muchísimo, que dejen muchísimos likes, se suscriban y compartan para que les pueda seguir traiendo más videos así de geniales. Muy bien, muy bien, hay que tener cuidado. Vamos a ver qué está pasando aquí. Cuidado. Vamos a arrojar las granadas por aquí. Vamos a ver, vamos a ver. Hay que subir, hay que subir por aquí. Rapidísimo. ¿Y dónde están? ¿Dónde están todos? Necesitamos llegar hacia acá. A ver. Toma. Bien. Vamos, 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 vamos. Rapidísimo. Cuidado, cuidado, cuidado porque se va a poner genial. Cuidado. Toma. Bien, 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 bien. Ah. Largo, largo, largo. Vamos a esperarnos aquí. Cuidado. Cuidado, cuidado. Vamos, entren. Ven. Ah, esta nos dio la... La granada nos dio. No puedo creerlo. Vamos, vamos, vamos. Muchísimo cuidado. Tenga cuidado porque aquí había uno. Aquí está. Bien. Otro más. Perfecto. ¿Dónde están? Ah, este sí me logró dar. No lo puedo creer. Vamos, 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 vamos. Cuidado, cuidado. A ver. ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Ahí va uno. Oh, no. Oh, no. Alguien me dio por aquí. Ah, ya lo vi. Ahí estaba escondido. Ah, ¿dónde fue? ¿Dónde fue? Dale, dale, dale. Vamos, 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 vamos. Tenemos que dominar allí. A ver. Con muchísimo cuidado. Vamos a ver, vamos a ver. ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Oh, me dio. No, 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 no. Tenemos que dominar acá. Vamos, vamos, vamos. Cuidado, cuidado. Muy bien, ya comenzó esta partida. Y vamos a ver qué tal nos va. Vamos a subirnos de inmediato. Necesito subirme aquí. Y tener mucho cuidado con estos. Vamos a ver. Van a intentar subir. Eso es un hecho. Simplemente hay que tener cuidado. Muy bien, a ver. Son más ellos. Vamos a ver. Iba uno. Cuidado. Vamos, vamos. Toma. Bien. Ya le logré dar a ese. Hay que tener mucho cuidado de dónde pueden salir los demás. Nosotros somos los azules, así que estamos dominando allí. No vamos a dejar que se suban. ¡Sácate! Vamos a ver. Este es. Ese por qué no. ¿Qué está pasando? ¿Por qué no moría? Cuidado. ¿Por qué? ¿Por qué a ese no le puedo dar? ¿Era de los nuestros? A ver, sí. Cuidado. Vamos a entrar aquí, así. ¿Dónde están? ¡Ah! Ya lo vi. Ya lo vi. Ya había ese. Ya vi dónde está escondido uno. Vamos a tener bastante cuidado y vamos a movernos por acá. Necesitamos ir a dominar ese lugar. Vamos a ver. Ah, no puede ser. Me vieron. Vamos, vamos. Cuidado. Vamos a movernos con bastante precaución. Por aquí. Así. Perfecto. Toma. Bien. Ya está el primero. Ahora sí vamos por los otros. Cuidado. Cuidado. Equipo enemigo destruido. Muy bien. Ahora sí. ¿Dónde están? ¡Ayúdenme! Cuidado, 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 cuidado. Vamos, vamos, vamos. Apresúrate. Cuidado. Cuidadito. ¿Dónde están? Ahí están. Vamos a ver. Vamos a tener mucho cuidado porque no sé dónde están estas porquerías. Toma. Bien. Bien, 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 bien. Vamos a ser cuidadosos. Que no sé dónde están. Aquí es donde se están escondiendo las porquerías. No nos están campeando. Vamos a ver, vamos a ver. Ah, sí que ya tomaste. ¡Ay! Este sí me dio. No, 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 no. Esto se está poniendo un poco más aburrido. Eso de guerra estaba bien genial y bien divertido. Vamos a ver por dónde intentan salir. Toma. Bien, 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 bien. ¡Ay! Este sí me dio. Es que es lo malo de esta arma que traigo yo. Es un poco más complicada de usar. Vamos a ver, vamos a ver rapidísimo. A correr. Y hacer eso, sí. Bien, al menos alcancé a arrojar las granadas. No sé si sean de mucha ayuda, pero... De que serán de ayuda, serán de ayuda. ¡Ay! No llegaron. Cuidado. Cuidado, cuidado, cuidado. Vamos a ver, vamos a ver en dónde están. Este es nuestro. Bien. ¡Ah! Me alcanzó a dar. Con las balas incendiarias. Sí me dañó. Vamos a ver, vamos a ver en dónde les puedo dar. Por aquí. Por ahí es una buena área, pero... Vamos a intentar darles desde aquí. Es que ¿en dónde están? Ah, están intentando tomar el nuestro. Lástima que no se los permitiremos. Bien, 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 bien. Tomaron el nuestro. Vamos a cuidarnos, vamos a cuidarnos. Cuidado aquí. ¿Dónde están? ¿Dónde están? Vamos, ya les dieron yo creo. ¡Oh! ¿De dónde me dieron? No los vi. Ah, este me dio bien. Tenemos que ir a tomarse. Vamos, vamos, vamos. No podemos permitir que nos quiten nuestra locación. Rápido, rápido. Bien, bien, bien. Tomando, tomando, tomando. Y... Lo tenemos. Ya. Ya lo regresamos a nuestra posición. Y es nuestro una vez más. ¡Ay! ¡No puede ser! Me están ganando bien rapidísimo los disparos. Me está complicando un poco. Tenemos que subir, tenemos que subir. Vamos a ver. ¡Equido! Cuidado. Cuidado, tenemos que subir aquí. Oh, sí. Toma. Toma. Bien. Bien, 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 bien. Perfecto. Ahí está otro. Bien, 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 bien. Vamos a ver. Vamos a recargar rapidísimo porque ya no tengo... Ya se me agotaron las balas. Cuidado. Toma. Bien, 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 bien. Toma. Toma. Perfecto. Ahí está esto. Vamos a ver. Vamos a ver, vamos a ver en dónde estás. ¡Ah! Me dieron. No puede ser. Vamos, vamos, vamos. Bueno, al menos ganamos. Vamos a otra partida rapidísimo. No olvides suscribirte al canal y activar la campanita para que no te pierdas ningún video. ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal y activar la campanita para que no te pierdas 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 la campanita para que no te pierdas